Carrera por la Seguridad Vial Paraguay No excedas los límites de velocidad Juntos podemos salvar millones de vidas Personal Motor te lleva a vos y un acompañante al Gran Premio de San Pablo 2013 Envía motor al 7376 Personal, cada persona es un mundo Seguimos con los protagonistas de esta edición número 40 del Petrobras Trans Chaco Rally Estuvimos hablando realmente de todos los detalles Están los preparadores ganando la F2 de 4x4 Y también está obviamente el copiloto ganador de esta edición número 40 Hablamos de Diego Fabiani Diego, fue un rally donde, y le escuchaba decir al papá de Itor Yo te la estuve siguiendo permanentemente Si alguien sufrió el corazón en el equipo, ahora está hace rato enterrado Tuvieron el jueves un susto gigantesco Y lo que fue, me imagino lo que habrá pasado en todo el equipo En esos últimos tres tramos cuando rompieron la pata trasera Hay que aguantar Sí, la verdad que venir ganando la general del Chaco En este caso en la primera etapa Porque nuestro plan de carrera era salir a ganar la etapa Como sea y la agrar en punta a la segunda Se estaba dando perfectamente bien la estrategia Hasta que tuvimos un pequeño problema eléctrico Eso nos retrasó cerca de 30 minutos Eso nos costó largar en la posición 28 La segunda etapa Primero el auto se paró sola tras Chaco en el enlace ¿No es cierto? Sí, se paró en el enlace ¿Se pararon otra vez? Sí, solucionamos el problema Se volvió a parar Volvimos a solucionar Y entramos a marcar nuestro carnet Para no penalizar En ese momento creo que no había ambulancia en el tramo O algo por el estilo Entonces decidieron hacer un regrupamiento Bueno y en esos 15 o 20 minutos de regrupamiento El auto casualmente volvió a tener el mismo problema Y no arrancaba Hasta que logramos solucionar el problema Ya solamente nosotros No podíamos tener asistencia de nadie ¿Y qué? Se movían todas las fusileras hasta que arrancaban Exactamente Todos los cables La fusilera Abajo el volante El contacto Todo Tocamos absolutamente de todo Hasta que volvió a hacer contacto el auto Por suerte Solucionamos Perdimos tiempo dentro del tramo Pero ya estaba La penalización ya estaba No era salir a matarnos tampoco Era hacer una carrera con cabeza Bueno largamos la segunda etapa Como te estaba comentando Hicimos creo yo Un trabajo excepcional Para largar en la posición Que largamos y terminar primeros Y salí en la tercera etapa Salí en punta Veníamos haciendo muy buen trabajo Empezamos a sufrir Con la torreta trasera izquierda del auto Que se rompió en el prime Que va de Virgen del Rosario A Cuatro Caminos Y ahí otra vez Ahí perdieron casi dos minutos Entre el tramo Sí Ahí perdimos Si no me equivoco Un minuto No Un minuto 40 Un minuto 45 Verdad Porque Lucho nunca nos pasó O sea Fue menos de dos minutos Entonces Nosotros sabíamos La diferencia exacta Que teníamos con Lucho Para Para ver hasta dónde penalizar Arreglamos lo mejor Que se pudo El auto Vamos para que aguante Creo que largamos el siguiente prime Con una diferencia de un minuto Ganamos ese prime Y después llantamos en el prime De para todos 45 segundos Eso fue después de para todos Nosotros le hacemos 8 segundos a Lucho Largamos el prime de para todos Llantamos y él nos hace 20 Y ahí quedamos con una diferencia De 45 segundos Para alargar el último prime Que tenía 71 kilómetros Y nosotros ya veníamos Y ustedes llantaron ¿Cuál goma? Trasera izquierda Justamente Trasera izquierda Lantamos Y ahí teníamos el problema Largamos el último prime De la carrera Que se caracteriza Por la cantidad De lomo que tiene Y nosotros con ese problema De suspensión Y bueno Fue una decisión Entre Hitor y yo Salir a acelerar Todo lo que se pueda De principio a fin De prime Era o romper el auto O ganar la general del Chaco No había mucho que pensar Los dos decidimos acelerar Hasta el final Se volvió a romper Faltando 7 kilómetros Y llegamos así Pero con la alegría Haber ganado la general Y el prime ¿Cómo se vivieron Esos últimos kilómetros Diego? Y me imagino Con la tensión De que se rompa Que no se rompa De poder culminar Realmente fue Realmente fue todo el prime Esa sensación Esa duda De si iba a aguantar o no Y encima 70 Interminables kilómetros Y lleno de lomos Que es donde más Sufre otra vez Esa parte Pero bueno Faltando 7 Se rompe Pero es como que Se rompe una parte No se rompió todo Entonces el auto Venía relativamente estable Veníamos a una velocidad Muy alta Y le dimos Hasta ver la bandera Hitor Se sintió ganar Enseguida Y vos te fuiste A asegurar la mesa Porque Hitor se subió solo Y vos te fuiste a la mesa Si yo me fui a la mesa Porque vi mucha gente Y no Generalmente vos Cuando llegas al fin de prime Se te acerca A una persona De la mesa de control A retirar el carnet Cuando nosotros llegamos Y la gente O sea nuestro equipo Se da cuenta Que nosotros ya éramos ganadores Se ponen O sea se quedan todos Junto al auto Y yo no le veía a la persona Entonces yo me bajo Y me voy corriendo a la mesa A corroborar mi tiempo Y hay que me marquen mi carnet Para tener la plena seguridad De que estaba todo bien Y por eso Hitor quedó solo En el techo del auto Y yo quedé afuera del festejo Increíble como se vivía Ahí en la General Díaz Tanto el equipo de ustedes Como lo de Lucho Ortega La tensión que había Y toda la tensión La tensión era Hacia el tiempo de ustedes Porque ustedes venían Décimo segundo en la ruta No, ahí veníamos novenos Nosotros largamos novenos Atrás de Tommy Klassen Correcto Y bueno La idea era esperarles Justamente a Hitor Y hasta el último momento Se vivió esa tensión De que tiempo Si que quedaba O no tenía problemas Hasta el final ¿Verdad? Finalmente Encima se mantiene Un tiempazo Sí 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 Te digo Nosotros salimos al tona Salimos al tona Al tona Hasta ahora Creo que hicimos 20-09 En ese prime Y Lucho hizo 21 y pico Un promedio altísimo De velocidad Más de un minuto Le hicieron a Lucho Por ejemplo No sé si un minuto O 25-30 segundos No, porque el mejor tiempo No, porque el mejor tiempo No, porque el mejor tiempo hasta ahí Era el de Yalú Que había hecho 20-32 Y usted hicieron 20-09 Sí Hasta ese momento Sí, porque Yalú Venía corriéndolo a Ortera A Miguelito A Miguel Y le hizo un minuto y pico Y le hizo un minuto y pico Con el cual pasó a ser tercero Ajá En condiciones normales Es difícil recuperar una diferencia Como esa en ese tipo de etapas Pero bueno Lastimosos Nosotros tuvimos El problema que tuvimos Y se nos demoronó esa diferencia Quedamos a poquísimo A un minuto Y aparte Todos sabemos La clase de tripulación Que es Lucho Ortega Y Carlos Arca Son personas experimentadas Ganadores ya del Chaco Está más que demostrado Que son Bueno, desde mi punto de vista Que van a volver a ganar un Chaco En cualquier momento Porque el ritmo que tienen El Chaco es impresionante Tienen un muy buen equipo Atrás también Y no rompen nada ¿Vos viste lo que era su auto? Nada, nada En los últimos tramos El auto está más consistente Que nunca Sí, es impresionante Como traen el auto Entero siempre Y a un muy buen ritmo Porque no son lentos Ni tampoco son muy rápidos Pero siempre tienen Un muy buen ritmo ¿Y siempre están ahí? Siempre Absolutamente Siempre están ahí Entonces nuestra duda Era esa, ¿verdad? Nuestro auto Con ese problema Estaba herido, digamos Y nosotros sabíamos Que ellos estaban muy enteros Entonces los primes Que teníamos la seguridad Que el auto andaba Teníamos que salir a acelerar Todo lo que se podía Para tratar de mantener La diferencia Y fue esa la temática En el último prime Acelerar Hasta que se rompa O hasta que termine ¿Dónde vos estabas ¿Dónde vos estabas Cuando se rompió la pata? ¿Estabas ahí? ¿En qué parte estabas Cuando te enteraste Que el auto Tiene problemas? Estaba ¿Dónde? Hice la última asistencia Vos estabas A 15 kilómetros Del lugar No, pero yo Hice la asistencia Y después me fui En cuatro caminos Él estaba en cruce Toleo El primer prime Y de ahí Enganchó justamente Ese prime El de cuatro caminos Y llegó Diez minutos después De nosotros Hice todo Carlos Viler Realmente Él conoce memoria Y me alzó Y me llevó Nos fuimos Y él tenía Todas las herramientas Porque ahí estaban Tratando de pundear Y no podían Pues la máquina No agarraba Pero era muy grande Y la chapa Era muy fina Y él tenía otra máquina Y con esa soldamos Pero gracias a Martín También nos ayudó mucho Martín Massi Y soldamos Lo que podíamos Y después completamos Con la máquina El otro Para todo ¿Vos te da cuenta Cuando las cosas Se van a dar Yo te decía Que entraron a la línea Fronteriza En un momento clave Como que la línea Se abrió Para que pasen ustedes Aparte del mérito De usted haber puesto El auto a punto Armado todo Y también justo Rompieron en un lugar Como en la estancia De Martín Massi Donde quizá Antes de un prime Después no iban a tener Toda esa infraestructura Y se hubiese terminado La carrera ahí Sí, así mismo Yo creo que O sea Hubieron varias Varias partes De la carrera Que realmente Te dan a entender Que el Chaco te elige En muchísimos factores ¿Verdad? Uno de ellos Es el que ojo decir Romper en ese prime Saber O sea Nosotros dentro del auto Saber que teníamos Una asistencia fuerte Al final de ese prime Teníamos un equipo Auxilio fijo Con Ramiro García Y nuestro otro mecánico Gil Ramiro al hermano De Rodrigo García Ex copiloto de Dene Que tuvieron una asistencia Fija Digamos Buenísima Increíble Agradecerle también A ellos Y esa seguridad Nos daba Acelerar Y llegar ahí Y saber que Podíamos reparar Sin penalizar mucho ¿Y Juan Martín Aportó algo Juan Martín? Sí Juan Martín Aportó algo Sí Estaba dando vuelta Estaba dando vuelta Por ahí Tiene el récord Del karting Ahora Me imagino que sí Hablando un poco Ya en serio ¿Le preocupa a ustedes Como pilotos Diego La foto que vimos Justamente en las redes sociales De esta gente Que va Y viva Incluso videos ¿Verdad? Sí Claro que sí Gente que cavan Los prime No sé Que quieren buscar Un espectáculo Bueno Eso realmente Hace unos cuantos años Está pasando Solía pasar mucho En la picada 14 de mayo Donde creaban En donde hacían Esos pozos Para que La tripulación O sea Los autos se tranquen Y ser ellos Más o menos Lo que les salvaban O sea Ese es el espectáculo Que les gusta ver Pero bueno Sabemos la clase de animales Que estamos hablando Esos son Asesinos prácticamente Porque vos Podés venir a una velocidad Muy alta Y eso puede provocar Un accidente Hasta fatal O matar una carrera Después de todo el esfuerzo Que venía haciendo Económico En tiempo Yo no sé Cómo pasaron ustedes Yo he visto una foto De Hitor Perdón De Didier Y he visto una foto De Diego De Diego Yaluc Donde veía que Se espansurraba De Bodie Y eso es uno Y también gente Muy irresponsable Que se mete En los tramos Complicados Y no tiene Completamente noción De lo que es La seguridad Arriba de un auto Es una pena Es una pena Porque son gente Que vienen Y ensucian Un trabajo Importante Y obviamente Tenemos el video 12 mil camionetas Tenemos el video Vamos a ver el video Entonces Estamos viendo 12 mil camionetas Cruzaron El puente El puente ¿Cómo va a controlar 12 mil camionetas? O sea También hay un poco De conciencia De cada uno Igual nosotros Me decía una persona Que estuvo ahí Me envió un mensaje Me dice Yo estuve ahí Paco Pero esta gente Estaba armada Y ellos me dijeron Nosotros somos los dueños Hay mucha gente armada De la picada ¿Y qué va a hacer Si vos estás ahí Queriendo pasar un momento Verle a tus ídolos Correr Y viene un tipo armado Ahora la impotencia Es muy grande Ojalá El fiscal En este momento Está en condiciones De imputar Me decía Garmolas Están tomando los nombres Ojalá Que sé que Amarilla Va a ir Que fue uno Que tomó Las imágenes Porque Él es un colaborador Del centro Carapehueño De volantes Está en Carapehuá Porque ahí está el tema Él ahora tiene que ir Por ejemplo A declarar a Filadela Esto es un tema Y esta gente Tiene que tener algún tipo Tiene que haber Alguna sanción Y de una vez por todas Terminar Esta historia De los desmanes Una cosa es que hagan Hasta desmanes Y exhibicionismo Pero otra cosa Que empiecen a arriesgar La vida de tripulaciones Cualquier auto Podía perder el control ahí Y a ellos mismos matarle Porque podía espantarse el auto Y terminar muerto Él ya muerto Con su propia alma Aparte mancha Nuestro deporte Nosotros ponemos Todo de nosotros También la organización Para que gente como esta O sea El rally termina saliendo A los noticieros Gracias a ellos Y no Gracias al esfuerzo Y vos imagínate 12 mil camionetas Pasaron Y hay 10 tipos ahí En 12 mil camionetas ¿Cuántas personas hay? Muchas Y ponle 4 por camioneta 4 personas Son 10, 15 tipos Y ellos 15 son los protagonistas En este momento De las redes sociales En todos lados ¿Qué te diría tu padre ¿Qué te diría tu padre Si estaba vivo? Mi padre Si estaba vivo En este momento Creo que no me iba a poder hablar Porque iba a llorar Pero de seguido Amargamente Era su sueño Norberto Norberto era un tipo Tuve la suerte De ser amigo de él Trabajamos juntos Desde hace muchos años Iniciamos nuestra transmisión Cuando estaba en la 780 Haciendo Y Norberto estaba Desde que se inició la transmisión Él ya ponía mensaje Ya estoy con ustedes Y permanente Primero Obviamente Él fue director En la 780 Y organizó todo Trabajó también Con el sistema nacional De televisión Cuando fue También tenía los derechos El rally Estuvo Después por problemas de salud Ya empezó a estar de la casa Pero estaba De mañana De tarde Y de noche Haciendo la guante No volvía loco Cada 5 minutos No torturaba No mensajeaba Era mi jefe de cómputo Un capo Sí Mi jefe de cómputo Decime Que tiempo No escuché bien Estaba ahí Tengo guardado Su cuaderno de cómputo Hasta ahora Tenía su cuaderno Rally por rally Me imagino Lo que Que él estuvo sentado En ese auto Estoy seguro Estuvo sentado en ese auto Y que Él más que nadie Estará en este momento Fetejando todos los días Como estás festejando Sí No dudo 100% Y siento que Lo primero que pediste Fue tu Pasaba el pucho Es de los muchachos Del chat del león El chat del león Que tuvo Como triunfón Bueno Acá vamos ¿Cómo se encara Una tercera etapa Después de que el auto Llegue Golpeado Tumbado Sin parabrisa A pesar de que Me dijeron Que la parte mecánica No estaba muy resentida Éramos una cuestión De chapa Hablamos del Corolla De Chimo Y todo viene Sobre el piloto El piloto Que Cominista de la carrera Pero pudieron reparar Ese auto Mucho 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 de chapería Más que parte mecánica Fue ¿No cierto? Sí Mucho fue chapería Chapería Que más se golpeó La mecánica Muy poco Todo Y como incidencia La mecánica Y después por reglamento Pues el tema Parabrisa Tiene otro Otro horario de trabajo Para que la gente Entienda Un auto No puede largar Sin parabrisa Por seguridad Motivo por el cual Esas dos horas Que tiene para reparar No se ocupan Para reparar eso Sino que posteriormente Le dan esa opción Le metimos a fondo Todo lo que había Parte de chapería Mecánica Estaban como 20 personas O más Inclusiva Trabajando por el auto Para poner a punto de regla Y el auto salió enterito El sábado Y salió otra vez O sea Revivió el auto Revivió Revivió el auto ¿Hay alguna anécdota En especial Que recuerdan a ustedes De esta última edición Algo que Sí Darnos por abandonados ¿Quién? Nosotros ¿Ustedes mismos? Cuando estábamos Con el problema eléctrico Llegó a un punto Que ya no teníamos Nada que hacer Absolutamente nada Hasta que le metimos Una patadita A los cables Y salió el contacto Pero nosotros Estábamos listos Para abandonar Estábamos a tres minutos De quedar fuera Por atraso máximo Y son anécdotas Que te quedan Muy grabadas ¿Verdad? Es que hasta el último momento ¿Cómo fue le metí? ¿Has expliqué Una patada? Personalmente Pensé eso Y hizo contacto ¿La fusilera ¿Dónde está en el R4? ¿Dónde le patiaron? Adelante Adelante Está adelante Abajo del capó Pero el mazo de cable Está mirando el tablero Está el volante A la izquierda Allá abajo Y ahí le gustó Y ahí tocamos Todo lo que había El contacto Todo Todo Absolutamente todo Hasta que empezó A hacer el contacto De repente ¿Por qué se aprendió? Increíble Faltando tres minutos ¿Ese fue Norberto? ¿Me aprendió ahí? Yo creo que sí Ese y los siete últimos kilómetros Te puedo asegurar que también Ya para hacerme sufrir Nomás Porque fue impresionante Realmente ¿Y vos César? Y No sé Le quiero encontrar A los fantasmas Nomás Bueno Vos estabas escuchando La radio ¿No es cierto? Sí Cuando Reinerio Estaba relatando Imagino que te habrá Senta radio Toda la respiración No Yo por suerte Me agarró Súper tranquilo Cuando escuché Que había problema Pensando A dónde era el problema Eso no me da mi cabeza No me desesperé En ningún momento Usted no atinaron A llamar por teléfono Porque no está permitida La asistencia Pero sí está permitida La asistencia Por teléfono Esas cosas raras Que tiene el reglamento ¿No es cierto? Sí O sea Nos atinamos A llamar Nos llamaron Pero a preguntar Cualquier cosa Menos que el problema Teníamos Claro Porque hay que aclarar Eso también Que el reglamento Permite Por qué no largan Y cortado el teléfono ¿Por qué no largan Y por qué no queremos? Porque estamos de shopping Estamos atrasados Porque tenemos ganas Más o menos Entonces no existía La asistencia De nada Y estábamos peleando Nosotros los cables Hasta que se cruzaron Los cables Y empezamos a andar Ah claro Tampoco Que tanto te puede asistir Si hay cosas de cables ¿Qué es lo que te puede decir? Tocas el cable rojo Corta el cable Y hay cuatro rojos O sea que Es imposible Y vos Viste tener Una anécdota Bueno Tu anécdota en especial Es la caída Esa que tuviste En el autónomo La caída me impidió ¿Por teléfono? Primer rally El chaco Que asististe por teléfono Por teléfono Asistencia prohibida Eso Asistencia verbal Y bueno Vamos a una pausa En el próximo bloque Vamos a estar Premiándolos Con la gente De centro neumático A estos muchachos Así que Van a estar recibiendo Su honor Al trabajo Porque han hecho Un gran trabajo Ambos En nombre de sus equipos Van a recibir Su premio De la gente Está acá El ingeniero Cerrati Para premiarlo En nombre del centro neumático Seguimos con más Cocha a la vista Carrera por la seguridad Vial Paraguay No uses el celular Al manejar Juntos Podemos salvar Millones de vidas Me vas a extrañar Un día dormida Me vas a mirar En tu café Seré yo Tu bala perdida Y tú la hoja Que ya fue Y lo tendrías Ahora Que he venido Del sol A buscarte Ha pasado Tanto tiempo Y por las calles Sobre el hambre Y qué me dirás Ahora Que encontraron Lo que descartaste Va a venir A buscarnos Alguien Eh 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 Eh